Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado... Cantabria Oculta, con Juan Ramón Callón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beybide. Muy buenas tardes noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta en Arco FM. Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 y media. El programa de hoy comenzará como siempre con Cantabria Pagana. ¿Y qué nos vas a traer hoy, baby? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una misteriosa dama de negro en el Valle de Callón. Interesante. Sí. Después, Toño, nos traerá una historia un tanto tenebrosa, por así decirlo, de Cantabria. Es la primera vez en esta temporada que traemos historia. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Pues de un naufragio de los más dramáticos por las circunstancias en que se produjo, y que es el naufragio del Orrio, un buco mercante que naufragó los acantilados de Langre en 1960. Y después tendremos otra vez escuadrón de búnker, ¿no, Marcos? Bueno, más bien un consultorio de búnker rapidito, a petición de un oyente, creo. Sí, nos habló por el Facebook. Pues eso tendremos. Y para cerrar el programa traeremos de nuevo esa sección Sombras en la Red, que conectaremos con Jesús, que nos hablará sobre unos chips del tamaño de un granito de arroz que están espiando a los servidores americanos. Y antes de dar paso a la sección Cantabria-Pagana, vamos a recordar las vías del contacto y nos metemos ya de lleno. ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros, pero no sabes cómo? Estamos en Twitter, arroba Cantabria-Oculta. En nuestro correo electrónico, contacto Cantabria-Oculta, arroba gmail.com. En nuestra página o grupo en Facebook, busca Cantabria-Oculta. En Instagram, Cantabria-Oculta, todo junto. También tenemos página web, www.cantabriaculta.es Y si no te manejas con las nuevas tecnologías, te dejamos la dirección de correo ordinario. Arco FM, en la calle Joaquín Bustamante 10, local 13, código postal 39011, Santander, Cantabria. Arroba Cantabria-Oculta Y bueno, vamos a traer un tema que la verdad no sabíamos muy bien en qué sección meterle. Porque claro, lo mismo puede ser algo de Cantabria-Pagana que puede ser de Cantabria-Oculta directamente. Porque se trata de una extraña aparición de una mujer en uno de los montes de Callón, que no queremos decir el sitio exacto, que la han visto tres personas, ¿vale? Un matrimonio de ganaderos y otra de las vecinas de una casa que está un poco separada, ¿no? Allí están todas las casas bastante separadas. Bueno, es una parte de las pesquisas que vamos haciendo en la asociación Etnocam por ahí, que muchas acaban, por supuesto, aquí en Cantabria-Oculta. Y bueno, en una de estas encuestas que hacíamos generales de muchas cosas tradicionales y también de creencias mágicas y tal, pues casi salió sin querer, ¿verdad, Toño, esta historia? Sí, prácticamente de casualidad. Porque te acuerdas que íbamos con este amigo nuestro y paramos a ver un familiar y la verdad una familia encantadora que nos acogió ahí y nos invitó a sentarnos, a hablar y nos estuvieron contando bastantes cosas interesantes y entre ellas la que has traído aquí. Sí, porque precisamente esta chica joven, que no sé si tiene 30 o 30 y pocos o 20 y muchos, no me acuerdo ahora muy bien de la edad, nos contó que cuando ella era pequeña, estoy hablando de memoria, luego en el audio creo que se ve bien, creo que tenía ya 12 años o por ahí, estaban en la cabaña de arriba con el matrimonio este de ganaderos y apareció una extraña mujer y ella lo recuerda con bastante nitidez, con bastante claridad, ¿no? Yo creo que lo mejor es escuchar el audio de la pequeña entrevista que improvisamos allí con esta chica que vamos a, pues como los ganaderos, no vamos a decir quién es, más que nada pues porque ellos igual no quieren o que no vaya la gente allí a darles la coña, que suele pasar bastante. Vamos a escuchar este audio y ya entenderán los oyentes por qué Toño y yo no nos mirábamos como diciendo vaya tomate que hay aquí, ¿no? Vamos a escucharle. ¿Y tú viste qué viste? Pues mira, era una tarde de verano. ¿Qué años tendrías más o menos? 12, 13, 13, 13, 14 yo creo que tendría yo. Y serían pues, estaban ellos a verde, o sea, sí, ya, yo creo que empezaba más el otoño, empezaban a cortar los días ya, y bueno pues ya de esto que la luz empezaba a caer un poco y empezó el perro a ladrar muchísimo, bueno pues ellos pensaron que alguien que vendría. El perro pues más, más ladraba. Y ya pues la curiosidad, nos asomamos a ver qué le pasaba al perro, porque si sería alguien de casa no se ponía así el perro. Y de esto que, pues así a lo lejos, al final del perro, donde acaba, donde están las, ¿cómo se llama? Los alambres de espino, una mujer, una mujer alta, de negro completamente, el pelo negro muy largo y muy blanca de cara. ¿Y la tapada? No, 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 era normal, o sea, tú, sino la, era una mujer normal. El caso es que no le dijimos nada, ninguno de los tres, nos quedamos los tres, callaos, o sea, no nos salió ni llamarla a ella, ni nada, nada, nada. ¿A qué distancia estaría? Un poco más de aquí a la portilla esa. 25 metros, 30 metros. Sí, igual, igual, algo menos que por ahí. Sí, 25 metros. A ver, el plano era, o sea, era un poco encuesta. Encuesta, estaba un poco elevada ella. Sí, 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 ella estaba un poco elevada. Y donde los alambres, el alambre de espino, y ya después era todo zarzas. No es que estaría todo así. Nosotros nos quedamos todos, los tres callaos, no nos salían decir nada. No sé por qué, pero no nos salió ni llamarla, ni nada. Ella simplemente se dio la vuelta, nos miró, y con las mismas se giró, y se siguió caminando a través. Lo atravesó sin... Sin más, si hay alambre, pues te puedes agachar, no, no, no. Atravesó el alambre, ¿no? Ella andó, todo... Y ya, el barral aquel y todo. Y nunca más supimos nada. O sea, os miró. Nos miró. O sea, fuisteis conscientes de que ella os veía. Igual que entonces a ella. ¿No te gastaste alguna mirada? Una mirada muy triste. Muy triste, los ojos muy apagados. Y nada más. ¿Podrías decir más o menos qué edad podría tener? Joven. Joven. Veintipocos. Joven. Y simplemente, no nos hizo nada. Ni nosotros a ella, ni ella a nosotros. Nada. ¿Nos orgullos? Nada, 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 nada. Lo único, el perro, al principio, que estaba muy alterado. Nada más. ¿Y el perro siguió ladrando mientras estaba en la presencia o esa mujer? Sí, pero con buena su intensidad. Yo creo que lo que más empezó fue la primera vez que la vio. Porque vosotros, ¿cómo la visteis? O sea, ¿estabais mirando hacia otro lado y creasteis la mirada o cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo fue que no...? No, no, nosotros estábamos en un lado de la casa. Sí. Allá, si no nos llegamos a asomar, no la vemos. Ah, vale. ¿Os asomasteis? Claro, nos asomamos por el perro, porque no paraba de ladrar tanto. De acuerdo. Al ver que el perro más ladraba es cuando salimos. De acuerdo. Una cosa que, bueno, ya nos han contado más gente cosas muy parecidas. Además, ¿tú dirías que iba andando normalmente o...? No, andando. ¿Cómo que flotaba? No, andando. Andando, normal, se la veía el movimiento andando. Andando. ¿Lo sorprendente es que dices que se iba andando donde nosotros sabíamos que estaban los alambres? Porque además es la finca de él. Y él sabe que de él tienen sus alambres. Sí. Los alambres y luego ya, pues, el monte. Ah. ¿Y notaste si cuando atravesó el monte se movía...? Nada, nada, nada. Como aquel que estaría el prado limpio, ella se iba andando. Sin más. Pero lo raro es que ninguno de los tres no salió ni llamarla ni decirla nada. Nada. Nada, nada. Nos miró. Simplemente nos miró. Una mirada muy triste. Eso sí. Y muy, muy, muy pálida de cara. Y de negro completamente. El pelo largo negro también. ¿Qué tipo de ropa? Aparte del color, ¿qué tipo de ropa? Eh, antigua se la veía. Antigua. No te puedo decir si era jersey y falda o era vestido. Sí. Pantalón, desde luego que no era. Ah. Se la veía que era ropa antigua. ¿Y el peinado era...? Liso. ¿Liso y largo? Liso y largo y suelto. ¿Largo como hasta dónde? La cintura por lo menos, sí. Sí, sí. Y nunca más la vimos salir. Comentabas antes que quizá las personas que fueron testigo contigo de aquello, comentaba la posible relación con un hecho luctuoso que había pasado en la zona. Sí, pero yo esa historia tampoco la sé muy bien. Vale. Vale, sí mejor. Era, ellos siempre han dicho que a él, yo creo, ¿no? Se la da. Se le parecía a una chica que vivió en otra cabaña más abajo, que se murió allí. Que se ahorcó o algo así, ¿no? En fin, tenemos aquí varios componentes que tenemos que analizar antes de escuchar el siguiente audio, que el siguiente audio se trata del matrimonio de ganaderos que estaban con ella cuando apareció esta extraña mujer vestida de negro, ¿no? Bueno, pues Toño y yo, que conocemos la zona, hemos estado en el sitio exacto donde se apareció. Bueno, hay que decir que realmente es extraño que haya una persona allí que no sea ni el dueño de la cabaña ni que esté habituado a ir por esa zona, ¿no? Es complicado porque no hay ni camberas, no hay caminos, no hay nada. Solamente unos alambres de espino, unas vallas, que es igual un poco para que las vacas no se pierdan por el bosque de pinos, que es bastante frondoso. O sea, que meterse por allí es complicado. Cuando esta chica dice que atravesó, se refiere a que atravesó, digamos, de alguna manera en materia, de que como que, a ver, que es imposible que nosotros atravesemos un alambre de espino. Bueno, nos chocamos, nos pinchamos y nos caemos, ¿no? Eso por un lado. Ahí es cuando vimos cierta extrañeza en el caso. Porque si no, pensaríamos que es una mujer que se ha despistado y anda paseando por allí. Eso, la lógica te lleva a pensar eso. Y que, a ver, cuánta gente se pierde por los montes de Cantabria, cuántos alpinistas hay que rescatar, cuánta gente que hace el tonto por el monte y luego tienes que ir a la Guardia Civil a cogerles. Eso no sería nada raro. Lo raro... Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo. Primero porque es cierto que nos dijeron luego, al matrimonio que vamos a escuchar ahora, que sí que había excursionistas que hacían rutas por allí. Sí, por eso. Claro, con aspecto de excursionista, con su mochila, con su ropa de... no, con falda. Y que, además, la decisión que tomó esta chica, como ingestó en esa zona de bosque ya, fondoso, nos dijo, nos dijeron que por lo más cercano esa decisión está a siete kilómetros. Lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar en el audio. Sí, es que, bueno, también esta chica joven, cuando dice que atravesó aquello como si estuviese limpio el terreno, se refiere a que, obviamente, si cualquiera de nosotros queremos hacer ese recorrido por el que se supone que pasó esta dama de negro, pues tenemos que saltar una piedra, tenemos que saltar la valla, tenemos que ir esquivando bardales, zarzas, y por aquí no puedo pasar porque es demasiado estrecho porque el árbol y el otro árbol... No, no, es que fue completamente como si no hubiese nada de aquí o de ahí. Esa es la extrañeza del caso. La descripción, y por eso lo hemos traído a la sección de Cantabria-Pagana, pues bueno, pues puede encajar con todas estas apariciones de almas en pena, ánimas, que hemos recogido ya unas cuantas de tradición oral, o diversos investigadores de Cantabria las han ido recogiendo, que suelen aparecerse por los caminos, por las camberas, y también por el monte, ¿no? Por eso al final la hemos traído a la sección Cantabria-Pagana. Esa descripción de una mujer completamente vestida de negro, con la cara pálida, el pelo largo negro, podría encajar perfectamente con la descripción de una anjana. Porque siempre lo decimos, las anjanas no son solo estas mujeres rubias, bien vestidas, sino que anjanas también las hay de este otro tipo, ¿no? Incluso podía encajar con la descripción de una bruja, porque es que además, y lo sabemos bien, esa zona es de brujas. Bueno, estamos hablando de tradición oral, ¿eh? Ojo, yo no digo que es que allí haya brujas, sino desde la etnografía y desde la tradición oral, es una zona muy mágica, callón. Y desde el tema ufológico, también lo sabéis vosotros, los oyentes, que también es muy rico, y bueno, nosotros tenemos información al respecto y no hay dieta que iremos sacando del tema ufológico. Pero centrándonos en la etnografía, puede ser algo de eso, una ánima, una bruja, una anjana, ¿qué puede ser esta dama de negro? Bueno, aquí al final del audio, esta mujer la relaciona con un hecho que ocurrió realmente, me parece que en 1970, bueno, creo que lo iremos en el audio, donde una chica joven, muy joven también, se ahorcó. Es un suceso bastante trágico. Y claro, nosotros, al saber que existía este matrimonio de ganaderos, testigos directos de tal, y que él, el hombre, es el que pensaba que era la parecida de esa mujer, pues fuimos a entrevistarles y vamos a escuchar el audio. Hay que decir una cosa, hay que poner en contexto una cosa que es muy importante, que muchas veces, no sé si los oyentes son conscientes de ello, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la forma de expresarse de la gente joven de hoy en día, pues tiene más iconos de los que tirar y más cosas con las que comparar las cosas que ve, ¿vale? La gente más mayor, no. La gente más mayor te describe las cosas con mucha más prudencia y te dicen sin decir. Tenerlo en cuenta, la gente que escuche estos audios, o cualquier otro audio que pongamos recabado por los pueblos, la gente te está diciendo con prudencia, tú tienes que interpretar lo que te dicen. Vamos a escuchar. ¿Dónde ocurrió eso? Aquí. Ahí mismo, en ese prau. Ahí en ese prau se metió por un montón. Vale. Ellos subían de abajo. ¿Qué pasó? Pues una mujer ya, pero más de noche que de día. Mucho más de noche que ahora. Sí. Me apareció por ahí, no sé si dónde vendría era. ¿Quién es aquella? ¿Quién es aquella? ¿Quién es aquella? ¿Aquella es un hombre? No, una mujer. Una mujer con la misma, poco a poco, se metió por donde aquella vaca que va allí, se metió para el monte. Cara no la vimos, ¿eh? No tenía rostro. No, no, iba de espaldas, ¿no? Iba, a ver, y de aquí a allí como que no, no sé, yo no la puedo, no te puedo decir, tenía una forma de cara ni nada, ¿eh? Era un cuerpo, una mujer. ¿Cómo iba vestida allá? Como de oscuro. De negro prácticamente. ¿Y el pelo? Es que yo creo que llevaba el pelo tapado, ¿eh? El pelo tapado. Sí, como cañuelo o capucha o algo. Y el rostro, yo es que desde aquí... Claro, está lejos. No. Pero la ropa era como antigua, era... No, no nos dio la cara. Sí, era como largo, como una cosa... Raro. Si no era una mujer, es decir, joder, una chica que viene a pasear, como viene a veces gente. Como a veces viene gente. Joder, además queda una hora ya que por ahí... Joder, que dices, bueno, pues hay un pueblo, vale, va al pueblo. Pero es que no hay... El pueblo más cercano está a 7 kilómetros. Es que por ahí no puedes ir a... Sí, es raro que haya alguien ahí. A esas horas. De entrada, es raro, ¿no? A esas horas, porque a lo mejor a las 12 vienen andando, pero hay gente que va de ruta, o bueno, pues bien, ya los ves con sus mochilas, pero es que a unas horas ya una persona sola por ahí colándose. Tampoco nos dio la cara a ella, porque ella nos ha tenido que ver a nosotros, no es decir que te ha mirado, o te ha saludado, nada. Y que... ¿Podéis saber más o menos qué edad podía tener? A ver... ¿Era joven, la mayor o...? Bueno, aparentemente parecía joven, vamos, una cosa no era una cosa que iba andando como una vieja ni nada, ¿eh? Andando normal, no... ¿Y paró ni nada así? No, 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 ella fue... No, no, como aparecía por aquí. Se coló por los pinos otra vez. ¿Y eso más o menos cuánto duró? Ah, no, traía esto ese... No sé. Un minuto, dos. Un minuto, dos, un minuto. Sí, sí, sí. Pero para vosotros era algo raro, ¿o no? Sí, claro, claro. Sí, porque a esas horas... Porque hablaban entre ellos y decían... Uy, ¿quién es aquella? Sí, 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 sí. Normalmente si pasa alguien por ahí, pues te saluda, ¿qué? Sí. Pero aquello, 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 que es una mujer. ¿Y desapareció de alguna manera extraña atravesando alguna cosa o...? No, no, no. ¿Se coló para adentro? Claro, una vez que se cuela entre los pinos ya no lo dejas de ver. Sí, sí, sí. Una vez que se cuela para adentro ya... ¿Y pensáis que puede ser una aparición de algo o...? Hace años se había colgado ahí abajo en una. Esto es el espíritu de... La pobre... Esto es el espíritu de... Claro, pero a ver, ¿qué va a ser? No sabía lo que era, es que no sabía. Bueno, pero de alguna manera nos dio la sensación de que eso no era normal, ¿no? O... A mí normal no me pareció. Esto ya me pareció. Normal no era. Claro. No era porque no. No. Que pasa otra vez pasada normal, pues no es... Yo me acuerdo cuando llegaron ellos y lo contaron que es que había una cosa rara que no era normal. Sí, 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 sí. ¿Crees de verdad que podía ser igual...? Claro, es que no sabes qué es. Te quedas... Claro, sí. Te quedas con la duda. Que a ver, que lo dices por decir, pero piénsas también y dices que algo era. Yo no sé lo que... Esta normal no era, una cosa normal no era, vamos a ver. Esas cosas... No... Esas cosas... No sé. Te quedas pues con eso. La duda siempre se te va a quedar. La duda... ¿Dónde se colgó esa chica? Mi suegro, por ejemplo, tardó tiempos en volver a bajar, que la vio. Es que la vio. La vio. Y claro, después... Y llegaba de noche, dice, llegaba la noche y él era imposible estar ahí bajo en el Praga y se pegaba donde se había colgado ella. Y eso, ¿qué año sería? ¿Qué época que... ¿Qué época que...? ¿En el 70? ¿Tenías tú? En el 70. Mi suegro, solo ellos siempre, dice, yo llegué a la noche y me es imposible estar ahí ya, ahí bajo. Se quedó con una... Con la imagen de ella, claro que... Claro que... Pero la vecina... Se cortó la lisa, ¿no? ¿Dónde se había colgado? No. La chavala... Si es que había estado con ellos, además, ahí... Sin tú ni modo, de 16 años. Estaba ahí en la gafas. ¿Ya tú la conocías, claro? Sí, sí, de la gafas. Estaba aquí todos los días. Se había criado aquí con nosotros. Ellos viven en esa cabaña de allí y venían a estarse aquí. Y habíamos estado... Bueno, tal como... Esto fue el 3 de junio del 70. Y hemos estado en un carro verde allí abajo. Sí. Y no se sabe por qué fue aquella. Estaba ya allí, ¿no? No estaba ya allí con vosotros, charlándose. Ya he estado con nosotros allí. Y cuando subí ya a quedaros aquí, porque nosotros teníamos las vacas aquí, pues nos bajábamos a cada otra cabaña. Y dice mi padre, no, pues dos o tres días nos quedan. Bueno, ya tengo ganas que subáis, no sé qué, no sé cuánto. Y al otro día por la mañana mereció colgar. Bueno, esta es una historia trágica, sin duda, ¿no? Es muy dura, ¿eh? Es muy dura. Hasta cortaron el árbol y todo, donde se arcó la chabala. Bueno, ya la gente que escucha Cante Abreculte ya sabe que nosotros editamos los audios y si notan algún salto extraño es porque hemos tenido que quitar nombres propios, lugares y demás cosas para proteger un poco la identidad de esta buena gente que tiene la amabilidad de contarnos estas historias. Y aprovecho públicamente para darles las gracias de que sean tan valientes de contarnos estas historias, que para ellos no son fáciles, ¿verdad, Toño? Porque hay cosas que no se ven, porque esto solo es audio, es radio, pero nosotros allí pudimos ver la cara de una de las personas que contaba, no voy a decir quién, el relato y realmente esta historia le afectaba, ¿eh? Sí, de una persona que estaba con la mirada perdida y se notaba que, digamos, esa historia le volvía a la cabeza y la tenía muy... vamos, se nota que fue algo que realmente le impresionó. En su momento en que, de hecho, todavía le tenía... esa huella quedó ahí. Sí. Quedó esa huella... ese comprender, era una persona, como ya le he dicho, era vecino, era una chica joven de seis años. Como ya le has dicho tú antes, son una zona de caballas más o menos aisladas, con lo cual no hay tantos vecinos como en un núcleo de población. De manera que algo suceda eso a un vecino tan cercano, pues es algo mucho más impactante. Sí, luego allí, bueno, esto no lo hemos querido poner en... tampoco por no dar pistas y tal, pero se especulaba los motivos, ¿no?, del por qué se había suicidado y, bueno, no lo vamos a decir, pero también son motivos un poco duros. Y, bueno, el caso es que, de alguna manera, esta mujer que vieron, estas tres personas, matrimonio y la chica de antes, como vemos, lo primero que hay diferencia es en la descripción. Sí, es lo que te iba a decir. Pero, bueno, eso es una cosa que a mí no me llama demasiado la atención, porque todos sabemos, sobre todo en la causística OVNI, de que igual hay dos personas que están juntas, bueno, OVNI o no OVNI, lo que sea, y te hacen una descripción, pueden variar cosas, ¿no? Sobre todo cuando ya ha pasado tiempo y la chica tenía 12 o 13 años cuando lo vio. Claro. Y tiene muchas más referencias visuales por los medios de comunicación para quizá, quizá, ojo entre comillas... Maquillado, ¿no? Sí, exactamente. Y, por otro lado, que no digo que lo haga, pero, por otro lado, también, si te afecta una historia directamente, eres muy prudente a la hora de decir abiertamente que lo que tú vistes es la aparición de aquella chica que se ahorcó. Porque la chica joven tiene bien claro que la vieron la cara. Se volvió y les miró. Los otros enseguida negaron. No, no, si no la vimos la cara. Ya. Yo no sé qué pensar. Entonces, bueno, es un caso curioso. Es una dama negra parecida a Los Montes. Es que hay que tener en cuenta que, como dijo la chica del primer audio, digamos que la idea de que esta mujer resultara o pudiera ser, de alguna manera, el espíritu de esa chica que se ahorcó proviene de los otros. Es decir, no proviene de esta chica. De los que dicen que no la vieron la cara. Es decir, seguramente, como tú bien has dicho, fueron muy prudentes. Fueron, se guardaron solamente alguna cosa, sin contarnos, precisamente por el impacto que toda esa historia les ocasiona en su momento y, como digo, les sigue produciendo. Y más aún añadiendo a este hecho tan extraordinario para ellos. También, por ejemplo, añadir que el cerebro suele tener mecanismos de defensa y puede ser que incluso viera en la cara y el propio cerebro haya retocado ese recuerdo para que no sea una causa traumática. Es decir, la chica de 12 años de edad no conocería a la que se ahorcó, entonces pudo verla en la cara y su recuerdo está en la cara y en los otros el propio cerebro ha dicho esto hay que quitarlo porque la verdad es que es traumático. Luego, por ejemplo, en la descripción de la chica joven de que tenía el pelo negro muy largo y la mujer mayor decía que no, que igual lo llevaba recogido con algo tapado, una capucha, un pañuelo, eso no sería raro. Por ejemplo, si va vestida como antiguamente, porque en eso sí coinciden, eran ropas antiguas de negro, eso también coinciden. Un pañuelo de estos tradicionales que te atas al pelo, si es negro, te puede caer, no te digo que te baje por toda la espalda, pero te puede llegar a media espalda por lo menos. Y de lejos, porque esto estamos hablando de 30 metros aproximadamente, te puede dar la sensación, porque ya estaba cruzado. Sí, casi, exactamente, casi medio de noche ya. Sí, puede parecerte pelo largo negro también. Exacto. O sea, quiero decir que... Y una capucha, cualquier cosa. Exactamente. O el pelo largo para hacerte una capucha, porque por aquel entonces, no sé si el pelo largo sería muy común en esos montes. Llevarle así suelto, digo, no lo sé. Y bueno, el caso es que los tres tienen muy claro que eso era algo raro, que fue una aparición extraña. Y eso es una cosa, es una certeza que suele tener toda la gente cuando ve algo insólito. O sea, sé que estoy viendo algo raro. Sé que no es una tía que se ha perdido. Porque yo vivo aquí. Y sé cuando... O sea, ellos distinguen eso, ¿no? Perfectamente. Y que atravesó todo aquello. Y se metió por un sitio por donde no se puede. Es que es imposible que alguien se meta por ahí. Pues esta dama negra se metió, desapareció y nunca más se supo de ella. Está usted llegando al final de la cinza. El programa continúa en la cara B. Como decíamos antes en la presentación, vamos a hablar del naufragio del Orrio. Es uno de los naufragios, como también hemos dicho antes, que más impactantes por todas las circunstancias en que se produjo. Y el impacto que dejó, sobre todo, en los vecinos de la zona de Langre, de Galizano, incluso de Somo. Pero también el resto de, yo creo, la población de Cantabria, que se sorprendió o descubrió al día siguiente en los periódicos estas circunstancias dramáticas en que se había producido este naufragio y la muerte de tantas personas. El Elorrio era un barco que estaba destinado al desguace, curiosamente. Había llegado a Gijón procedente de Baltimore en su último viaje, con un cargamento de 8.000 toneladas de trigo. Y había partido Gijón con la idea de ir hasta Valencia donde iba a ser desguazado. En el mismo puerto del Musel, la marejada que había allá, le había hecho perder las dos anclas. Y de manera que el capitán, viendo el estado de la mar, decidió intentar llegar a Santander y ahí esperar a que pasara la tormenta. Estamos en el 20 de diciembre de 1960. Pues bien, durante todo el día y toda la noche estuvo, desde Gijón hasta Santander, estuvo luchando el Lorrio contra el Cantábrico enfurecido. Y no pudo evitar que se produjera una vía de agua. Alrededor de las 4 de la mañana, cuando se realiza el cambio de guardia, el segundo maquinista, el señor Iturriega, ordenó al engrasador José Trillo, que luego sería el único superviviente de este naufragio, que intentara reparar esa vía de agua. Después de diversos intentos, Trillo manifestó que era incapaz de llevar a cabo esa reparación y para entonces, cuando el barco estaba a la altura de Cabo Mayor, la máquina del barco se había parado. De manera que el barco se encontró totalmente a merced de los elementos, a la vista casi ya de la entrada al puerto de Santander, y la marejada, la tormenta tremenda que había en ese instante, le empujó al buque hacia la costa, hacia los acantilados del Angri, concretamente, a la zona de la Peñota, que llaman. Es una zona de la zona para que la gente que es de aquí, de Cantabria, sepa dónde está, está entre la playa de los tranquilos, una zona que es de la playa de los tranquilos y la playa del Angre. Es una zona de acantilados que además tiene unas barreras de roca separadas de los pueblos acantilados, que es donde fue a encallar el lorrio, y que en merced, o debido a los tremendos golpes de mar que había, hicieron escorar y acabó por quedar acostado sobre la banda de estribor. Toda la tripulación subió al puente y permaneció allí con los chalecos a la medida expuestos, aguantando durante diversas, varias horas, los embates de la mar, que barría completamente la cubierta del barco, porque es que además es una zona donde hay una gran profundidad, a pesar de estar a escasos metros de la costa, es una zona ideal para la pesca submarina. La cantidad cae a pico, a unos 10 o 15 metros de profundidad, a muy pocos metros. De manera que, enseguida, ya manifestó el propio José Trillo, el único superviviente que enseguida vio que el barco estaba absolutamente perdido. Fue un vecino de Galizano, Antonio Prismanés, el primero, que a eso de las 7 de la mañana, ese típico de la mañana, ve al barco y a la tripulación, que está debatiéndose con el temporal, y avisa a Manuel Vega Gutiérrez de Langre, que se acerca a la iglesia para tocar arrebato y se presentan un gran número de vecinos de Langre, de Somo y de Galizano que intentan realizar las primeras trabajos de salvamento. Lo que se desarrolló a continuación es un auténtico drama que fue vivido por estos vecinos, muchos de los cuales, que todavía viven, lo recuerdan como unos episodios traumáticos, esos impactantes que uno tiene a lo largo de su vida. Y tuvimos la oportunidad y el placer de hablar, a pesar de que sea un tema trágico, de hablar con uno de esos vecinos. Vamos a poner a continuación su testimonio por qué lo vivió de primera mano. El día de Santa Tomás, que se celebraba, y paré ahí en el bar, una tienda que era, tienda comestibles y bar y restaurante y de todo. Entré a buscar una cajetilla de tabaco y llovía mucho. Hacía un viento y hacía más malo, malo. ¿Esto que era por la mañana o por la tarde? No, no, por la mañana. Por la mañana. Por la mañana. Por la mañana se hacían sobre las ocho y media, nueve de la mañana, casi de noche todavía. Pero bueno, por la mañana. Y entonces entré en el bar, a buscar tabaco y eso. Y entonces estaban comentando de que un barco, entonces ni el horno ni nada, un barco que se había caído aquí en Llaranza, que le había traído temporal. Y bueno, pues ya sabes, el comentario, hablando y tal, que si iban en él, gente. Y entonces, pues como yo me quedé ahí en el barco, más del pueblo, más del pueblo, pues lo estaban comentando allí, ellos serían sobre las nueve de la mañana. Y estando allí nosotros, ya comentándole en tal, llegaron unos de la comandancia de la Marina de Santander. Y traían dos baúles, dos cajas, un poco más largas que esta mesa y así, bueno, y con más tratora. Y traían dos cajas. Y entonces a cada lado tenían dos agarraderas y entonces pues llegaron a llevar. Entonces no había las carreteras que hay hoy. No existía nada de eso. Y bueno, nosotros ahora estaban cuatro o seis, como habíamos bastante ahí voluntarios, que tenemos que llevar estas cajas a la ribera, ahí atrás. Y yo fui uno de ellos. Y más, que estábamos aquí, pues ahí. Cogimos las cajas y ellos con nosotros y subimos ahí arriba a lo río y al ribera. Y claro, ya vimos, pues, es el barco, ahí abajo. Y vimos el barco y entonces ya, eso es la comandancia, entonces había una pareja de la Guardia Civil arriba y yo trabajo. Abajo. Ya los habían fijado, habían venido, todos andando, eh, que no te creáis que no había ni motos, ni carros, ni carros, pero bueno. Y ya estaban ahí. Y entonces ya no nos dejaron bajar. A mí no me dejaron, y a los demás. ¿Quién eran? No nos dejaron bajar abajo. Y ya se había llevado un golpe de mar a un vecino de aquí, de aquí, de la que se llamaba Esmelo. Y ya por eso ya empezaron a que nos bajáramos abajo y que no se podía. Y bueno, entonces estábamos arriba, pues, viendo. Y el barco, pues, en vez de estar así, pues, se había ido entornando. Se había ido entornando ya los golpes de mar. Unas olas, bah, unas olas que levantaban 10 o 12 metros, grandísimas, y un viento. Y hacía muy malo. Y bueno, pues, ya empezó a llegar gente del pueblo, mujeres y tal. Mujeres rechaban, otras chillaban, pero arriba, eh, y abajo estaba también mucha gente. Y había, cuando, en ese trayezo, que me lo dejo atrás, en ese trayezo que tenemos nosotros de Loredo a la costa, con los cajas aquellas, que eran bengalas, que es que no, aquello era un desastre, bengalas, ya la mar se había llevado al chico de aquí, a Ismael, y había echado, en una ola, de los que estaban en el barco, que se habían subido todos, arriba. Estaban unos ya, eran 20 o 21. Que el barco estaba así entornado y se habían agarrado allí, pues, no sé, muy bien si era a la cabina o qué, a dónde estaban, y estaban allí apilados todos en un corro. Y, pero ya, el gallego, que era gallego, un navegante que iba allí, pues, se había tirado en una ola grande, se había tirado allá, y entonces, la mar le echó fuera. Le echó a las piedras, allá, y se lo llevó. Golpes llevó, pero se lo llevó. Y ese, la habían bajado aquí, a un barco, había aquí arriba, y la he traído todavía, y le habían traído ahí, pues, está todo mojado, decía, trío, y bueno, la habían traído ahí. Que yo no llegué a verle. Y, bueno, pues, estuvimos allí, arriba, yo arriba con muchos, y tuviste la marca al día, que los peces, patachos pequeños, ¿no?, saltaban. Y los echaba arriba a los tragos, a la, a la campa. No es, ya. De como estaba la marca. Y, entonces, y entonces, fuimos viendo cómo se los iba llevando la marca. A todos. A todos. Se los fue llevando a los, a los 20 o 21 que era. Y, entonces, estos de la comandancia, pues, bajaron, claro, y dejaron abajo, todavía bajaron. Y traían unos, como unos puetes, que eran bengalas, y, y, con una, con una cuerda, debe ser una cuerda de algo fina. Y, entonces, tiraban la, la, la bengala al barco, para que, aquella cuerda, que ellos mandaban, para que se la cogían, la cogían. Y, entonces, esa, a tierra, querían amarrar una barba o una más fuerte, para pasarla al barco, para ver si nos podían sacar. Y, bueno, pues, nada. Pero que mató tanto viento, pues, si el barco estaba aquí, pues, resulta que tiraban la bengala para el barco, pero el aire, les torcía el, el, la bengala. Si era así, se iba para allá. Y, entonces, pues, una, una, una de las veces, pues, pasó cerca de los que estaban allí en un corno. Nada, ahí agarraron, ¿verdad? Allí en el barco. Y, entonces, una, una bengala pasó un poco de acá. O sea, y salió uno a echar la mano a la cuerda, ¿sabes? Salió así, pero no volvió. ¿Se le llevó la mano? Sí. Y vimos cómo desapareció y se le llevó. ¿Sabes? Y, claro, los que estaban allí, que iban quedando 18, quedaban 17, quedaban ya menos, pues, oye, cojanos, claro, quién iba a estar cojanos. Que tenían que, que aquello... Porque el de aquí, el chico de aquí, que le llevó como 27 años, el chico de aquí tenía, ese no partió, ¿eh? ¿No partió? No partió. Y muchos de ellos no partieron. No tenían alguna garolla o allá atrás, o donde los metió, que no salió. Y así se los fue llevando... Nada, que fue un crimen, hombre. Se los fue llevando una hora, otra hora, y luego, y así hasta la hora de la tarde, o sea, y a la una y media ya no quedaron ninguno allí. Ya todos los había llevado. Y, bueno, pues, oye, yo, pues, en vez de ir al molino, que no me fui, pues, resulta es que tuve que bajar de... Ya eran como las 5, porque no estábamos ya. Y ya se venía la noche, la tarde, y eso, en diciembre, que era en diciembre, pues, yo tuve que ir a Loredo, bueno, ahí, ¿sabes?, para ir a recoger el carro, la yegua que tenía, con los sacos de maíz, y volver para casa. Y volví para casa, y resulta es, bueno, esto es dentro de eso, pero bueno, pues no había nada de harina. No había nada de harina, y claro, los sacos se habían mojado, y después lo que aquel día y otro día es ponerlos al aire para que se secara, y todo aquello. Y, bueno, y entonces, pues, me mandaron a mi vecino, que llegué allí, con un caldero, a buscarlo ahí si tenía harina, pues, para hacer la borona, para cenar. Y, bueno, y fui, y voy, me dio un caldero, y después una tarde se me lo volvió, cuando lo volvió. Y, bueno, pero a lo que te voy, ya, pues, oye, todo el comentario, todo lo que hemos visto, y todo, pues, oye, el chico de aquí, Ismael, vaya a la faena, pues, Ismael, el comentario, siempre. Y, bueno, fui ya, y por la noche, pues, se estilaba, fuimos a arrastrar el rosario a la casa, desde el pueblo. Y, bueno, se nos arrastra el rosario, y entonces unos cuñaos, y hermanos que tenía, que eran mayores, pues, acuerdan de ir a la playa de aquí de Alangri, para ver si la marra le echaba, le echaba. Ya eran las 11 de la noche, o las 12, y hacía, hacía un temporal, y hacía malo, malo, malo. Y, bueno, pues, ya nos juntamos, pues, una cuadrilla, y unos éramos como 20, de aquí del pueblo. Y alguno más que se arrimó de afuera, de Dolorado y eso. Y fuimos a la playa, fuimos a la playa, y yo sí, la verdad, otro y yo siempre hubo un poquitín repasado. Los eran un poco mayores, que eran mayores, se iban adelante. Y entonces, pues, entonces, con internas, y con algún candil, con algún carburo de aquellos que había, pues, todos se apagaban y todo. Pero, bueno, tenían como un protector, vamos, así, para que el aire no lo apagaran, aquellos faroles. Y, pues, ya, pues, aquí llegamos a Alangre, a la playa. Estuvimos a la playa y ya empezamos a mirar. Y había, en esta playa aquí, había dos, hay dos playas, una la pequeña y la grande. Y, bueno, estuvieron viendo la pequeña, y salieron en la pequeña, no sé si fue uno o dos. Y entonces estaban, ya, volumbrándolos, más negros, bueno, como el carbón del chapapute, del alquitrán ese del barco. Ah, sí, del mismo barco. Del barco, pues, el gasoil que llevaría, y la aceite y todo eso, pues, se mezcló, y claro, y ellos, al caer a la mar, pues, se embardeñaban con... se ahogaban, pero entre esa balsa. Y me reconocieron eso. Y, bueno, yo casi ni me arrimaba, ¿sabes? Y entonces pasamos a la playa grande. Y en la playa grande, pues, salieron siete o ocho. Salieron. Y de tanto mirarlos, y tanto a ver si era el Ismael, que era el que... Pues, no, ninguno. Ninguno, o sea, el Ismael era el vecino, ¿no? Sí, sí, el Ismael. Y dice, ninguno, que no le echó la mar. No le echó, y no le echó. Que no se fue más de él. No lo encontró. No se encontró, y más, y más de los que bañan en el barco. Y, bueno, pues, después, al otro día, pues, sacarlos, sacarlos con unas cuerdas, porque no había... Era todo ribera. No se veía en la playa grande. Ahora ya hay una entrada, pero cuando aquella era todo liso. Entonces, para sacarlos de allí, pues, hubo que poner una... Pusieron, yo no. Pusieron unas cuerdas con un guinche, y subían por ellas unas cajas, pero no eran cajas... Eran cajas, sí. Pero no de enterrar. Eran cajas preparadas para sacarlos de allí. Y lo sacaron arriba, el artidero. Y eso fue la película de los ruiguis. ¿Sabes? Más que... Aquello lo vi, pero tenía muy grabado en aquello. Sí, claro, eso para el pueblo tenía que ser un drama. Dile lo que le pasó a que se salvó. ¿Ah, sí? Y el trillo, aquel que se ha pedido al trillo... Era gallego. Era gallego, sí. Pues aquel se salvó. Se salvó. Y, bueno, pues ahí marchó para Galicia. Y cuando... A los 50 años que le hicieron un homenaje... Porque aquí en la angra hay una de la iglesia y le pusieron un... Está abajo. La iglesia está un poco en alta, pero la... Ahí le hicieron un monumento. Ah, bueno, le hicieron un monumento. Aquí en la... A Ismael, es más malo. Que esa... Ese monumento... Me parece... Me parece, ahí no estoy yo seguro si se le hizo este... Que ya ha muerto. Que era aquí de Santander, hombre. ¿Cómo se llamaba? Que hacía de estas cosas. Bueno, ese monumento. Le hicieron un monumento ahí y está aflochado el año, la fecha, el tiempo y todo eso. Y ahí está. Y eso fue lo del... Lo del... Lo del... Lo del... Sí. ¿Pero al gallego qué le pasó? Bueno, pues el gallego se salvó. Se salvó fuera de sus golpes y se marchó para la Galicia. Se marchó. Y no sabíamos más de él. No sabíamos más. Pero después parece ser... Parece ser que... Bueno, pues ya se comentaba en qué sería del gallego y eso que si había tenido otro náufrago. O sea, otro... Otro náufrago. Otro náufrago y que se había... Ah. Que se había... De... No hay fijo, fijo y yo no lo sé. Pero ahora hace tres años o cuatro o por ahí le hicieron a los cincuenta años un homenaje aquí en Angri y vino... Y vino uno... Un... Un hijo del gallego. Ajá. Un hijo del gallego representando a su padre y... Y estuvo... Estuvo ahí. Yo no le vi. La verdad es que yo no le vi porque no... Pero... Estuvo aquí unos días, no sé, tres días o cuatro. Oye, viendo dónde fue lo de... Lo de su padre. Le llevaron ahí a la costa y bueno, todo eso. Y no sé más. De ahí no te puedo contar más. Bueno, la historia es buena. La historia... El barco estaba... El barco estaba donde la playa pequeña, ¿no? No, 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 no. El barco estaba en el peor sitio de la costa. Ah, En el peor sitio de la costa. Era aquí atrás, en Llanza, que lo llamaban. Ahora, con el nuevo tal le han cambiado de nombre, que ahora no sé ni qué nombre le han dado. Ahora, como vienen los listos. Ya el gallejero. Ah, no el gallejero. Vienen los listos y todo lo quieren cambiar, pues no sé cómo se llama. Vale. ¿Y cómo se llamaba? No se lo preguntéis a los copteros. Llanza. ¿Cómo? Llanza. 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 Y ahí es donde estaba el barco. Y ahí en Llanza, ahí en Llanza, que es un sitio, el peor, esa roca, por lo visto, que yo no he estado al lado de ella, pero no sé, los que pescaban lo sabían. Porque aquí se pescaba mucho, aquí en el toro se iba mucho a pescar. Pero como, entonces éramos libres, pero hoy todo está prohibido. Hoy todo está prohibido. Hoy no puedes decir eso, porque... Cuando aquí es muy libres. Y entonces parece que la roca está así recta. O sea, la roca muy honda. Y, o sea, está abajo. Y entonces ahí le arrimó el temporal al barco. No sé si se quedaría sin timón o se quedó sin mando, que le echó al, en el peor sitio. Y contra esa pared, contra esa roca, le fue machacando. Le fue machacando. Ni le sacaba, ni nada. Golpes y golpes y golpes hasta que le fue deshaciendo. Que no se pudo sacar nada de él. Que se hundió todo para abajo. O sea, está todavía allí el barco hundido abajo. Pues sí, algunas cosas salieron. Algunas cosas salieron. Cuando estuvimos allí haciendo la entrevista, Baby, ¿recuerdas que un momento en que el hombre se emocionó? Sí. Pero, profundamente. Sí. Sí, la verdad que el testimonio es duro. Las descripciones que hace de ver como el barco iba siendo golpeado una y otra vez y como las olas de mar se llevaban a golpes uno a uno a los que estaban allí los pobres acurrocaos y agarrados unos con otros. Y con este temporal donde, ¿qué altura hay para que los peces salten desde abajo y lleguen hasta arriba hasta los praos? Es que tuvo que hacer un temporal aquello. Hay que recordar que este vecino que dice que se llama Ismael Ismael Of Tenía 29 años, creo. Dejó un niño de pocos meses de edad y es uno de los vecinos que bajaron a la parte de abajo del acantilado para intentar desde ahí acercar cagos a los que estaban en el barco desesperados por salvarse y tuvo la mala suerte que un golpe de mar se le llevó. Se le llevó. Y no ha aparecido todavía. Y no ha aparecido como muchos otros de los muertos. Sí, la mayoría. Hay un monumento dedicado a su memoria allí en el pueblo. Con mucha justicia, además. Quisiera yo aprovechar para darle las gracias a nuestro amigo Juan Vedia que es el que nos ha facilitado el contacto con este hombre porque es familiar de él y tanto este caso y otros casos que Juan siempre nos ayuda. Le mandamos un saludo y recordar también que en el programa hemos tratado en aquel Cantabria pagana que hablamos de los milagros de la Iglesia de Latas. Si quieren pueden ir buscarlo en iVox y ver que toda esta zona está vinculada a los naufragios y a las extrañas luces que ayudan a los que naufragian y hay cierto misterio detrás de no en este caso del Elorrio pero sí que hay por si quieren ir a saber un poquitín más de la zona que pueden escucharlo. La Iglesia de Latas Bueno, ya hemos establecido esa conexión telefónica con Jesús. ¿Estás ahí? Buenas noches. Bueno, parece que ¿es una línea segura? De momento parece que sí. Bueno, siempre nos dices que seguro, seguro no hay nada, ¿verdad? De momento que haya constancia. Bueno, ¿y de qué nos venías a hablar hoy? Pues hoy vamos a tener una historia de espías de las que tanto gustan y bueno bastante reciente y bastante relacionada con la tecnología. Vamos a hablar de chips espías de fabricación china incrustados en placas madres de servidores. Joder, casi nada. ¿Y eso cuándo es que se ha descubierto ahora? Sí, ha sido un informe que revela Bloomberg hace unos 15 días pero bueno es una investigación que ellos han llevado durante los últimos tres años es decir estamos hablando de información top secret parece que los periodistas investigadores han estado unos tres años al menos investigándolo y parece que hay compañías que están afectadas que pueden conocerlo desde hace unos cinco compañías cuando digo compañías estamos hablando de Apple, Amazon, FBI, la CIA, contratistas todos los principales consumidores de tecnología que podamos pensar. O sea que esto no es una cuestión puntual de una compañía o de un tiempo concreto y corto sino que es extendido y durante puede ser hasta cinco años. No sabemos de hecho cuándo ha comenzado incluso una de las compañías que ha afirmado verse afectada porque bueno acabamos de decir que Apple, Amazon, etcétera podrían haberse visto afectadas pero ellos en sus comunicados lo niegan. Desde Amazon no hay comunicación oficial de que esto haya sido así aunque parece los periodistas lo afirman. Por ejemplo una de las compañías que sí lo ha admitido una compañía de comunicaciones estadounidense una de las cosas que ellos dicen es que tienen evidencias de que esto ha sido así es decir ellos entre su equipamiento han encontrado estos microchips o estos componentes incrustados por el gobierno chino e incluso ellos han revisado las cadenas de montaje de esos componentes de red de esos equipos de servidores etcétera y afirman que el caso de la empresa que se me olvidó comentarlo la empresa afectada es Supermicro que esto es una práctica que podría ser común en otras cadenas de montaje no solo en la de Supermicro sino en otras empresas que fabrican en China y bueno es importante recordar que el 75% de la tecnología se fabrica en China cuando hablamos de ordenadores personales el porcentaje sube hasta el 90% con lo cual bueno si hay más cadenas de montaje afectadas podríamos encontrarnos con muchos de estos casos es decir cuando hablamos de que afecta a grandes compañías los consumidores digamos podemos estar entre comillas tranquilos o somos unos completos ilusos pensando que eso no nos afecta hombre en teoría este tipo de movimientos no están organizados para espiar personas están organizados para espiar grandes corporaciones países estamos hablando de un ataque que está coordinado desde el estado chino desde el propio ejército chino no estamos hablando de los chinos en general no no es el estado el ejército popular chino quien quien orquesta esta acción estamos hablando de tecnología puntera los chips que se han encontrado tienen el tamaño menor de un grano de arroz en un chip del tamaño de la punta de un lapicero han conseguido introducir capacidad suficiente para conectarse a internet desde ese ordenador es decir el chip interactúa con la placa base del ordenador y es capaz de abrir una puerta trasera hacia internet o sea sería no eso no está al alcance de cualquiera o sea por así decirlo sería como a nivel usuario ¿vale? para que igual la gente lo entienda como que instalan el Dreamweaver este mítico para conectarte a otro ordenador sin tú darte cuenta sí, sí no o sea es decir un implante que se introduce en la placa base del dispositivo o servidor o ordenador lo que sea y este implante es capaz de conectarse a internet como si le añadieramos una placa de red como si pincháramos un pincho USB Wi-Fi en nuestro ordenador yo se lo conseguí producido en la placa base y del tamaño de un grano de arroz de hecho esta empresa que hablábamos Supermicro ha encontrado uno de los chips estaban debidos entre capas de fibra de vidrio ni siquiera estaba en como un componente que pareciera porque otros estaban disimulados como otros componentes ¿no? para que la gente nos entienda como si fueran un condensador pero no eran condensadores o como si fuera una resistencia pero en realidad eso no era una resistencia sino que era un procesador pero es que hay lo han encontrado debido entre las capas de la propia fibra con lo cual es prácticamente indetectable o sea para situarnos y para situar a los oyentes por así decirlo para que la gente lo entienda las placas estas míticas electrónicas llevan varias capas ¿no? o sea me refiero varias capas de pistas de cables de resistencias o de condensadores y lo han metido entre capas o sea que es prácticamente invisible eso es solo es a simple vista no es observable solo sería observable bajo bajo láser bajo entre rojos etcétera con técnicas de microscopio etcétera pero para una persona que eche un vistazo no es observable no y decías que esto que esto ha afectado a la CIA al FBI también sí el gobierno estadounidense tampoco lo admite igual que Amazon igual que Apple no lo admite de hecho ¿por qué se conoce que estas empresas están afectadas? porque estos servidores fabricados o estas placas madre que hablamos al final de un componente de microprocesadores super micro que sus componentes se utilizan para construir servidores y estos servidores son comprados por todo tipo de empresas al final al final esta empresa de microprocesadores es famosa por fabricar lo que se llaman GPU que son componentes para gráficos ¿vale? como la CPU es la unidad de proceso del ordenador ¿no? de cómputo y la GPU es la dedicada a gráficos pues estos se dedican a gráficos esta empresa de microchips digamos que está especializada en unos microchips muy potentes muy eficientes etcétera para gráficos ¿y por qué se sabe que Amazon Netflix etcétera están afectados? porque ellos necesitan mucha capacidad de procesado de gráficos para conseguir que los codificar los vídeos a mayor velocidad comprimirlos etcétera en general cualquier empresa que maneje mucho volumen de datos de vídeos le interesa invertir más en GPU que en CPU y por eso sabemos que están afectados porque Supermicro digamos es una de las empresas punteras en este sentido ¿y qué interés podría tener un espionaje hacia Amazon o hacia Netflix? bueno en el caso de China ya sabemos tanto espionaje industrial como vigilancia de cara a poder saltar en un segundo paso a servidores de Estados Unidos del gobierno etcétera porque bueno es al final la puerta de entrada pensemos que muchas veces los servidores comparten emplazamientos comparten redes comparten puntos de distribución y al final acceder a un servidor de Netflix que esté cercano a un servidor estadounidense puede ser interesante y una cosa dices que esto se ha descubierto o se sabe desde hace 15 días más o menos ¿no? se sabe para el público se sabe para el público efectivamente se ha sabido antes Apple, Amazon para ellos esto no es nuevo deben de saber desde hace unos 5 años o algo así y Bloomberg es una investigación que ha llevado durante los últimos 3 supongo que habrá habido algún tipo de ¿qué tipo de actuación han tenido esas empresas ante esto? ¿algo han tenido que hacer? es decir bueno hablar con los chinos ¿qué meses vendiendo? ¿o qué? ¿se sabe qué ha hecho? la respuesta de las empresas es Apple ha respondido a Bloomberg negándolo totalmente sin embargo si nos vamos a su relación de proveedores termina su relación con Supermicro en 2016 lo cual es sospechoso bastante sospechoso Amazon lo mismo nos dice que no sabe nada de un compromiso de este tipo ¿no? y Supermicro lo mismo Supermicro dice que no tiene evidencia de que esto haya ocurrido en sus fábricas que ellos no saben nada de esto que no que su cadena de montaje no se ha visto comprometida lo cual pues tenemos pruebas suficientes para saber que esto ha sido así y luego también tenemos al gobierno chino ¿no? el gobierno chino como en otras ocasiones aboga por la defensa de la ciberseguridad y el diálogo el respeto mutuo y etcétera ha sacado un comunicado muy extenso en el que afirma que están preocupados que ellos podrían ser también una víctima y que eso va en contra de su código de conducta pero bueno ya sabemos cómo son los chinos que están diciendo esto y haciendo lo contrario los chinos que secuestran al director de la Interpol ¿no? oye una cosa pero entonces entonces ahora ¿qué han hecho esas empresas? ¿qué tipo de proveedores han buscado? ¿chinos otra vez? claro no hay nadie más que haga estas cosas al precio que lo hacen los chinos evidentemente eso es habrán dejado de trabajar con Supermicro y habrán trabajado con otro pero lo que hablábamos antes al final igual que han comprometido la cadena de montaje de Supermicro pueden haber comprometido otras porque es que estamos hablando de que es tan sencillo como embeber un pecharrito del tamaño de un grano de arroz es que puede ser que Supermicro tampoco lo conociera que simplemente era uno de sus empleados el que se dedicaba a hacerlo auspiciado por el gobierno o quien fuera así que es muy complicado de parece que hay alguna evidencia de que puede haber más cadenas de montajes afectadas claro pero una cosa desde el momento en que la mayor parte como dices tú de los componentes se elaboran en fábricas chinas que sean privadas o más o menos privadas en el fondo están dirigidas y controladas por el gobierno chino de una manera muy superior a lo que puede estar controlada una empresa occidental por un gobierno occidental es decir es que no nos hacemos a la idea desde aquí del control que allí el gobierno tiene de la industria claro entonces digamos que estamos de un callejón sin salida porque si queremos obtener esos productos esos productos electrónicos o informáticos al precio que lo venden los chinos tenemos que ir a China o vaya a contar alguna alternativa tienen esas empresas claro ¿hay alternativa para ellos o no? la alternativa es fabricar en Estados Unidos para ellos por ejemplo para las empresas estadounidenses la alternativa es fabricar ellos mismos y la nuestra sería fabricar en España ¿no? sí la nuestra sería bueno jodernos y aguantarnos y seguir comprando Chile hay que intentar a ver igual empiezan a abrir empresas yo hago llamamientos exactamente sí pero me parece que de momento no tenemos la capacidad para hacerlo bueno es por acabar os cuento cómo funcionaba un poco de acuerdo a la investigación de Bloomberg este ataque al final estamos hablando de un ataque muy sofisticado porque bueno necesitas de la colaboración de muchísima gente necesitas llegar a la cadena de montaje de una empresa que estamos hablando de que bueno aunque sea China pues esas cadenas de montaje tienen unas medidas de seguridad claro necesitas diseñar este microchip estamos hablando de un microchip microscópico o sea es decir es del tamaño de un grano de arroz o menor claro la fabricación sería casi ya de laboratorio o sea con tecnología de laboratorio por supuesto estamos hablando de una producción muy muy sofisticada en primer lugar tiene que haber una unidad militar china que lo diseñe y lo fabrique y lo camufle como otros tipos de componentes le damos forma de condensador por decirlo de alguna manera vulgar luego necesitas llegar este componente hasta una fábrica a través de un colaborador a través de la colaboración de la propia fábrica o como sea después porque hablamos de que Supermicro es un fabricante de placas base esta placa base se entrega a otro fabricante de servidores este fabricante de servidores tiene que tampoco darse cuenta que quieras que no pues este fabricante también tendrá sus medidas de seguridad sus pruebas sus controles de calidad bueno aunque sean en China pues oye hay que saltarse una serie de procesos ¿no? y después una vez que el servidor está terminado lo compra una empresa americana la empresa americana lo instala en su granja este servidor lo conectan a la red se enciende y el microchip lo que hace es modificar el núcleo del sistema operativo del servidor para que acepta modificaciones y una de las modificaciones que hace es oye me vas a dejar acceder a internet porque el microchip lo que no tiene tampoco es mucha capacidad de cómputo evidentemente no cabe no es un procesador simplemente una manera de abrir una puerta hacia el exterior y una vez que conecta con el exterior se conecta a un servidor a un ordenador que sí que tiene esa capacidad y este es el que dice oye pues dame ¿qué tienes por ahí? dame esto me vas a mandar este archivo el otro simplemente digamos es una interfaz que hace de que abre una puerta hacia internet bueno estamos aquí mirándonos unos a otros madre mía madre mía espera Marcos quería preguntar algo preguntar o lanzar una teoría claro esto se sabe desde hace unos 5 años ¿qué tecnología estarán metiendo ahora para espionaje en los circuitos modernos? claro en 5 años la nanotecnología electrónica ha avanzado mucho sí por supuesto esto siempre que hablamos de la tecnología la que vemos nosotros con respecto a la que pueden tener las grandes corporaciones o los grandes gobiernos de Estados Unidos y China no podemos ni imaginarnoslo estamos hablando ahora de que se introduce un componente entre láminas de fibra de vidrio pues es que ya estarán tendrán la capacidad si hace 5 años podían embeber un microchip con capacidades de red seguramente hoy podrán embeber un ordenador joder esa cara podrían estar del tamaño de una fibra de vidrio es decir bueno no sé si si os hacéis idea de lo que estamos hablando de ciencia ficción es que es ciencia ficción prácticamente para nosotros es una historia de espías y de ciencia ficción y yo en casa me lo flipo con la raspberry pi que es del tamaño de yo que sé de una cartera que hace cosas muy chulas sabes tienes que pensar lo que vale la raspberry pi y la capacidad de computo que tiene la raspberry pi que es más potente que un ordenador de hace 5 años una raspberry pi y te cuesta 20 pavos a ti imagínate y eso lo producen a gran escala y todavía ganan dinero con ello imagínate lo que tiene Estados Unidos lo que tiene China puede hacerte una raspberry pi del tamaño de un pelo yo no sé igual apagamos todo y nos vamos para casa cada vez acercamos ese momento de irnos al monte sí 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 joder pues no sé Jesús la verdad que que muchas gracias por volver siempre dices que cuando salga algo interesante siempre entras pero joder no nos traigas es que da más miedo hemos hablado antes que no lo has escuchado de una parecida de una dama de una dama de negro yo prefiero la dama de negro es que esto da más miedo siempre lo decimos no estamos hablando entre uno de los ataques más sofisticados que se han visto en los últimos tiempos no estamos hablando de cualquier cosa claro es que es muy gordo de lo que estamos hablando y no quiero saber el ataque que se puede estar haciendo ahora o sea pues nada no quiero pensar cuál habrá sido la respuesta a Estados Unidos también hacia China ya también pues bueno Jesús muchas gracias y la próxima vez algo más alegre porfa ya sabéis que es complicado no realmente el que quiera alegría que no utilice la tecnología ya sabes que nos encantan estas historias de espionaje y de esa ciberguerra fría que tú ya vienes anunciando desde la temporada uno de Cantabria oculta pues nada te devolvemos la conexión la línea esperamos que sea segura yo creo que en este momento ya no será tan segura ya hemos mencionado demasiadas palabras clave y seguramente hay algún chino o algún estadounidense ya escuchándonos el cable que tenemos hoy de teléfonos de China voy a desarmarle ahora mismo pues nada Jesús muchas gracias y buenas noches hasta luego hasta luego bueno pues estamos aquí con el consultorio de Bunker con una sección nueva veréis que no me he currado la sintonía he cogido uno que ya estaba hecha de Nickelodeon del laboratorio de Dexter y he cantado encima y ya está va que pues bien hace ser que una oyente del programa nos ha enviado una consulta sobre un vídeo de un canal de estos de Youtube que se llama La Verdad Oculta yo ya lo conocía no voy a dar la opinión del canal en sí vamos a ver entonces el vídeo digamos la temática principal era una cosa conspirativa que decía que el telescopio Hubble el Chandra y el Mark Roberts que estaban funcionando en Marte pues que estaban en los habían apagado bueno apagado están en estado de stand-by digamos para y que eso era una conspiración porque como se ha descubierto ha habido unas llamaradas solares el vídeo luego si quiere Juanra en el live lo puede enlazar o algo pues si alguien es que la verdad que lo único que no me ha gustado de la consulta del vídeo es que no quiero dar publicidad a ese tipo de vídeos es igual de todas maneras después de lo que hemos oído son los chinos es que ya me lo puedo llegar a creer todo los chinos pero claro es que te dicen no es que las llamaradas tal es que me creo más ahora estos vídeos que lo que me acabas de contar ahora ya hay un hoyo y digo entra venga toda la conspiración que quieras que no lo va a superar pues es que esta chica que consultaba que no tenemos el nombre por ahí prefiero no darlo prefiero que el consultorio sea pues es una chica bastante joven y estaba muy preocupada por este tema vamos a despreocuparla porque a ver el vídeo junta varias cosas aisladas en una especie de teoría conspirativa del todo pero es que ninguna de las cosas por separado es misteriosa ni tiene ningún problema y juntas tampoco entonces vamos a ver un poco el vídeo trataba de esto de que están estos aparatos desconectados porque hay una conspiración porque hay unas llamaradas solares ha habido un huracán que se acercaba a la península ibérica ha habido lo de las inundaciones de Mallorca también mezclaba en el vídeo es que era un batiburrillo extraño un vídeo de la televisión argentina donde apareció un ovni en directo y los presentadores ahí lo miraban en la pantalla y no sé si me dejó alguna otra sí bueno que básicamente lo que viene a decir sobre efectivamente es que se acerca a Nibiru que es el que está provocando esto y va a haber una oleada ovni de invasión el fin del mundo estas cosas el famoso planeta que igual hay gente que no lo sabe el planeta Nibiru el planeta Nibiru bueno esto algún día tenemos que hacer un especial bueno pues vamos a ir un poco por partes lo primero el vídeo este de la televisión argentina que no sé por qué está metido en este vídeo claramente para mí es un globo de helio que se le escapa a un niño puede ser perfectamente sí le vamos a llamar ovni porque no sabemos si es Dora la exploradora o Dara Evo pero por ahí te mandan la cosa luego un huracán que se acerca a la península ibérica bueno esto sí que es preocupante porque nos debemos acostumbrar al cambio climático que esto sí es una cosa real desgraciadamente que lo estamos provocando nosotros se pongan algunos como se pongan y hombre no va a haber tornados de categoría 5 espero que no pero alguno así que nos pesque un poco de refilón puede ser lo de las inundaciones de Mallorca pues Mallorca debe ser uno de los sitios del Mediterráneo donde más tormentas y rayos y granizo hay en estas fechas desde siempre desde hace milenios y como decían los expertos en esta tragedia en Mallorca y especialmente en todo el levante español que esto lo he visto yo con estos ojitos se han construido en las torrenteras en los torrentes secos en los años 80 y 90 a placer con lo cual cuando llueve mucho por donde va el agua por el cauce seco y se lo lleva todo calzado el agua va por los dedos siempre o sea ya tenemos cambio climático es el ser humano hay un vídeo de un señor hace 15 años diciendo va a volver el agua claro están construyendo aquí va a volver exactamente hace 15 años el vídeo normal y en cuanto a los el asunto del Hubble el Chandra y el Max Rover en el mismo vídeo conspirativo lo explica han agotado no solo su vida útil sino tres veces su vida útil en algún caso estamos hablando de que por ejemplo el Max Rover se pasa temporadas de 8 meses en estado de stand by porque no le cargan las baterías porque está muy deteriorado el Hubble tenía que haber sido echado a tierra hace más de 5 años pero como sustituto el nuevo telescopio espacial pues no termina de construir sin lanzarse pues lo tienen ahí que está hecho unos zorros y el Chandra que es un telescopio de rayos X pues lo mismo se diseñó para 5 años una previsión un poco a la baja y lleva 19 o sea no tienen la pegatina en la ITV hace no sé cuántos años entonces las baterías están hechas una mierda los paneles son hechas una mierda y al final ha coincidido que los tres están en stand by y no será la primera vez para que ahora este chico en este vídeo lo ha juntado toda esta teoría conspirativa claro es que los han apagado porque viene Nibiru como han descubierto este planeta la nube de oro el duende que le llaman pues es que es Nibiru o esto denota que viene Nibiru aquí hacernos la pascua pues no pues la verdad pues la verdad que no no es así no va a ser así pues bueno pues pues no sé qué más decir a mí estos carnes conspirativos me llaman mucho la atención a mí me gustan yo tengo que decirlo yo me echo muchas risas a veces encuentran cosas interesantes que normalmente son noticias de otros sitios que ellos cogen y se lo montan la película en su cabeza pero entonces si vas a la fuente original quizás encuentres algo un poco de de luz me hace yo creo que este chico se lo cree de este canal yo creo que hace patrones es que el ser humano ha sobrevivido desde el ser humano gracias al reconocimiento de patrones y esto nos lleva ahora a la teoría de la conspiración vemos patrones en todo en las conspiraciones reales y en las que no lo son bueno de hecho las reales como os comentaba yo creo que no las vemos venir por ejemplo esto es lo de lo del chip este león de arroz no lo ha visto venir nadie nadie o sea cuando haya una conspiración de verdad de estas chungas tranquilos que no la vais a ver venir si te enteras es cuando te enteras es cuando te enteras bueno en cualquier caso hay que agradecerle a esta chica que se haya puesto en contacto con el programa con Cantabria Oculta no hemos querido decir el nombre pues porque no sabemos si ella ha dado permiso o no cuando nos escribáis nos lo comentáis si os importa mira yo lo voy a hacer de una manera muy simple si nos escriben por privado como es este caso no voy a dar el nombre si lo dejas público en Facebook en nuestro grupo no en el chat o en el e-box yo digo el nombre y a tomar por saco bueno pues esperemos que nos hayas oído que las explicaciones del consultorio de nuestro amigo Marcos te sirvan para estar tranquila no os creáis todo lo que viene en los vídeos que hay mucha basurilla por ahí por internet de estos canales la mayoría es basurilla este chico saca hasta tres vídeos en un día vídeos de 10-12 minutos o sea esto es vive de esto entonces tiene que sacar historias de donde no las sabe es que lo que ha dicho Marcos es la clave gente que vive de esto se montan y si no hay algo real se lo montan ellos porque luego hay mucha gente que le sigue y tal y bueno este chico tiene un vídeo del famoso Cotopaxi que apareció el barco que apareció o sea creo que ya hizo un debunker de aquello porque es una leyenda urbana que cada dos años sale otra vez el viral en Facebook todo el mundo ha aparecido un barco del Triángulo de las Bermudas y es falso exacto y que te parece si yo te propongo también un una consulta venga que es que me apetece mucho e incluso lo podemos posponer a un a un debunker a un programa que no hagamos muy serio de Cantabria Oculta y es hablar de una vez por todas de los terraplanistas para dejar claro que tienen razón si por supuesto es lo que propongo porque hay vídeos de 46 razones porque la tierra es plana y coger un vídeo tú y yo y una por una ir desmontando pero para eso tienes que tener preparado un meme de cierta persona que estuvo en el programa anterior eso es una parida pues si la verdad que estaría bien hacer ese debunker con meneses también pues nada vamos a ir a a la sección del oyente vamos a alegrar a los comentarios y los me gustas de iVox de iVox Y bueno, nos vamos a trasladar ahora al programa 4, de la temporada 4, de Cantabria Oculta, en donde José María Rivero Meneses, Jorge María, perdonad, nos habló de esas peculiares teorías y los comentarios que nos han dejado en nuestro iVoox. Getsho nos pone bravo. Getsho era una persona que llevaba una temporada pidiéndonos que volviera y seguramente que le haya gustado mucho. Uzbek, inteligencia, lucidez y narices en Cantabria. Queda todo dicho. Luego tenemos un comentario de Marcos Goitia, que si lo quieres lo puedes decir aquí en directo. Se me han llamado la atención muy seriamente los fans de Michael Field diciendo que me colaba hasta las trancas, diciendo que había nacido en el 52. Cuando es en el 53, evidentemente el tubular es del 73 y no había cumplido los 20 años cuando lo saca, yo lo sabía, pero se me fue en la olla a otro señor que se parece a Michael Field, que es Phil Canningan, y confundí las fechas. Bueno, eso es lo que ha pasado cuando se habla sin leer, de memoria. Mira lo que he traído hoy de apunte. Si se ha traído la chuleta, para que no le riñáis tanto, para que no le riñáis tanto. Pero bueno, yo creo que Juan Herrera te preguntaba por otra cosa, ¿no? No. ¿Era eso? Además, estoy seguro que estas dos personas que me han llamado la atención ya las encontraré, yo en Facebook, y las pediré perdón y las... Hostia, me estabas acojonando. Estoy seguro que las conozco. No, que son buena gente, son buena gente. Y bueno, aparte dejas también otro comentario, ¿no? Se me olvidó comentar que el cambio de niño se denomina Chagelín, y ese es precisamente el título de la biografía de Michael Field, tanto refiriéndose al asunto de su madre como al cambio de personalidad a lo largo de los años, desde aquel adolescente tímido y con muchos traumas, hasta bueno, un adulto confuso y con muchos problemas. Básicamente. Bueno, continuamos. Señor Moñoño. 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 Bueno, no he puesto acento. Hostias, Rivero Meneses, agárrate los huevos, Manolo. Nos encanta, que escriba siempre. Bueno, un anónimo que dice que... 53, que nació Michael Field en el 53. John D., muy buen programa, habéis empezado fuertes. ¿Creéis que las teorías de Rivero Meneses pueden ser descabelladas? Pero creo que lo que nos cuentan desde los estamentos oficiales se queda cojo. Esperando al próximo. Pues nada, muchas gracias a John D. Yo creo que más que descabelladas son peculiares. Peculiares. Porque es que más luego las explica muy bien, es cierto. No coincidimos con él, pero eso no quita para que... Bueno, yo me estoy acercando al lado tan grueso en algún punto. Es verdad, yo también, yo también. Y bueno, Noelia nos escribe varios comentarios, los voy a juntar todos en uno. Impresionante, Rivero Meneses. Creo que es un genio que tiene mucha razón en sus investigaciones. En lo que se equivoca este hombre es que los profesorcillos son los que influyen en los políticos. No, es al revés. Los profesorcillos obedecen al poder establecido y se rigen por lo que les dejan decir o no. Y también te dice que Michael Field nació en el 53. Que sí, que sí, que sí, que lo sé, que lo sé. Pues un beso, Noelia. Pues sí. Y bueno, voy a recordar a la gente que nos dio los me gustas al audio, al último audio. John D., Valeriano Legazpi, O. Barrabaja Seba, David Martínez Merino, Loretta, Miguel Ángel, Santiago Rigos, Iguña, Uzbek, Marcos Goitia Ruiz y Starway B. Te gustó el último programa, ¿verdad? Bueno, hay que decir que hay más comentarios porque no tenemos tiempo hoy para decirlo todo. Que ha escrito también en Facebook nuestro amigo David, nuestro querido Julio Arcas y en programas anteriores la gente sigue comentando, pero es que hoy nos hemos ido de tiempo. Hoy sí, hoy sí, la verdad que sí que nos hemos ido. Y nada, recordar que un me gusta, un comentario nos ayuda muchísimo en iVoox, nos da muchísima visibilidad. Al igual que si compartís nuestro audio en Facebook o en vuestras redes sociales, que os parecerá a veces una tonteriuca, pero a nosotros nos ayuda muchísimo. Y nada, recordar que un me gusta. Y bueno, hasta aquí el Cantabria Oculta de hoy, espero que os haya gustado. Espero también que haya ganado el Racing, porque no sé cómo ha quedado hoy tampoco. Voy a hacer porra, jugamos Sporting B, 0-2 vamos a ganar. Podemos hacer luego al final del año, a ver cuánto se ha acertado y a ver si realmente tengo poderes y tenemos que jugar a la quiniela. Pues venga, consultorio de Juan Rafa. Consultorio de Juan Rafa. Bueno, pues nada, despedimos a nuestro compañero Marcos Goitia, que ha estado aquí en su primer consultorio. Esperemos que no sea el último. Pues nada, muchas gracias Marcos. Pues nada, encantado de estar aquí. Uno, dos. Queridos oyentes, ya sabéis que el saber no ocupa lugar. Sapere Aude. Atrévete a saber. No hay temor, tampoco miedo a lo que vamos a encontrar. Abrimos todas las puertas preparados a investigar. Nos cuenta de información que los medios oficiales no nos quieren aportar. Marino, danos la nada.